ok familia les habla jay si probar ver en un nuevo vídeo tutorial y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mid face así que ya saben estamos activos 24 7 desde catedral si vamos a empezar utilizando lo que es la número uno y medio miren vamos a pasarla de esta manera estamos utilizando también una peinilla con dientes bastante delgados lo pueden utilizar con una penilla con dientes grueso también pero siempre llevando en cuenta este movimiento que hay para desvanecer toda esa cantidad de cabello que tiene nuestro modelo luego vamos a proceder a marcar bastante lo que es esa línea con esta misma guía la guía número uno y medio así que familia agradecido con todos los que apoyan ahí luego lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la trimmer miren y vamos a utilizarla de esta manera y a esta altura a la mitad de donde se encuentra lo que es la curva ok luego vamos a proceder a limpiar a un dedito de distancia o de anchura como ustedes lo quieran llamar y tratar de definir esta línea lo mejor posible luego lo que vamos a hacer aquí es utilizar nuestra máquina de corte la cero palanca abierta en este caso estoy utilizando la babylitz y la estoy pasando la cero palanca abierta un dedito arriba siempre tengo en mis dos manos algo que hay en una mano estoy limpiando ya bien sea con lo que es la pinilla peinando o con la brocha limpiando todo el exceso de cabello que ahora utilizando la número uno palanca cerrada voy a pasarla igualmente un dedito arriba no importa si esta guía alcanza a topar donde se encuentra la línea de arriba ok lo que quiero generar aquí son los tres tonos claro gris y oscuro que es lo que quiero generar luego voy a proceder a borrar lo que es la línea de la trimmer como pasando la cero ya totalmente abierta no sino que voy a subir un poquito la palanca y voy a ponerla con el movimiento en cuchareo en donde se encuentra esa línea esto es lo que voy a empezar a generar para ir desvaneciendo la primera línea que fue la línea de la trimmer voy a ir subiendo la palanca little by little hasta que ya esté totalmente eliminada también debemos jugar a veces debemos ir cerrando poquito a poquito pero en ocasiones también tenemos que abrir abrir y cerrar la palanca ok es necesario en ocasiones miren estoy haciendo un movimiento en cuchareo estoy haciendo un movimiento no muy brusco ya saben familia estamos activos y ready para el show siempre tú sabes cómo es ahora voy a utilizar lo que es la guía 0.5 palanca abierta y la voy a colocar en donde se encuentra la línea que sigue y siempre voy a hacer el mismo movimiento ya saben activo mi hermano un saludo para todo eeuu completo saludo para latinoamérica colombia venezuela chile ecuador perú méxico mi gente de méxico activo ahí mi gente de guatemala mi gente de puerto rico de allá mi familia república dominicana miren si ya nos damos cuenta familia ya ya se está empezando a notar lo que es el desvanecido o el fey desde la primera hasta la número uno y medio así que ya saben familia estamos activos 24 7 sigan aquí luego con las 1 palanca abierta vamos a generar el mismo movimiento en cuchareo miren para tratar de conectar con lo que fue la guía uno y medio ok vamos a ir subiendo la palanca igualmente poco a poco hasta que ya hayamos generado todo ese desvanecido luego de arriba hacia abajo vamos a volver a pulir para que nuestro corte de cabello pues quede mucho mejor tú sabes que esa es la idea que amigos no se les olvide por nada el mundo suscribirse a este su canal jay si probar bien también puede pueden ver mucho más de mis vídeos en coachella fresco gromming en facebook coachella fresco ok los invito a que se suscriban a mi canal aquí lo que estamos generando es de arriba hacia abajo hasta llegar totalmente al cero oa la primer para pulir todo esto gay así nuestro corte va a lucir mucho mejor luego vamos a proceder a eliminar lo que es todo ese exceso de cabello miren toda esa cantidad de cabello con la trimmer si su trimmer no corta mucho pues lo que vamos a hacer aquí es bajarlo con la máquina y luego con el trimmer vamos a bajar toda esa cantidad de cabello pero si podemos analizar aquí ya se encuentra lo que es ya se encuentra lo que es el fake y se está notando muy bien luego vamos a utilizar lo que es la shiver y que vamos a hacer vamos a pasarla hasta donde se encuentra lo que es la línea que creamos con la trimmer porque hasta ahí porque si nos subimos vamos a crear más líneas y borrar la línea de la shiver eso es una total tortura así que bueno más adelante se los estaremos tan mostrando luego vamos a utilizar una peinilla contra la máquina utilizando la peinilla de coachella fresco me lo pueden adquirir aquí le voy a dejar el link debajo en la descripción de este vídeo vayan adquieran sus productos vuelvo y se lo repito producto de calidad miren ustedes poner la peinilla a cierto grado y ahí va a ir cortando poco a poco ok no vaya a afirmar tanto la peinilla si no sabe hacer muy bien este paso no lo afirme sino que prácticamente vaya cortando a poquito y que la peinilla esté en el aire vamos a hacer este paso alrededor de donde se encuentra toda esa cantidad de cabello toda esa cantidad de cabello vamos a hacer alrededor recuerden que todos estos productos lo pueden adquirir en coachera fresh grommie.com en la website ya saben aquí les voy a dejar el link para todo aquel que me ha preguntado por estos productos ya saben aquí le voy a dejar el link ya le voy a quitar la duda para que vayan y compren todos los productos que ustedes quieran miren todo este paso que estoy haciendo ahora vamos a utilizar la tijera de entre sacar de coachera fresh grommie como les decía y vamos a desvanecer con esta tijera en la parte superior que ahí se crea una pequeña línea pero es por la cantidad de cabello que hay ok luego esta tijera es muy especial para este tipo de trabajo ahora utilizando la tijera de corte miren de coachera fresh grommie también vamos a empezar a cortar en la parte superior en esta en este caso nuestro modelo nuestro modelo tenía bastante prisa así que no hice la línea de la mitad sino que voy cortando como lo están viendo a continuación porque porque el modelo tenía un poco de prisa y decidí hacerlo de esta manera como para no demorarlo a él lo más importante era traerle este vídeo tutorial a todos ustedes aquí lo que estoy haciendo es cortando de adelante hacia atrás y me voy guiando con el corte que hago desde el inicio miren cómo está quedando ese corte de cabello discúlpenme ahí mi rostro tal vez y un poco malvillo pero aquí lo importante es que ustedes me aman mil bendiciones para todas familias ya saben les voy a dejar el link aquí en la descripción de cualquier la frente grommie sus productos son geniales agradecido con ellos siempre voy a estar agradecido con la frente grommie con jesse mi hermano las buenas te amo te quiero de todo mejor dicho pues miren aquí logré peinar al modelo lo más rápido posible esto lo hice rápido prácticamente sí para que se fuera clink 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 nítido ya saben si les ha gustado este vídeo tutorial no se lo olvide por nada del mundo seguirme en jc probar ver y ya saben que nos vemos en otro vídeo familia los amo